¡Gracias por ver el video! ¡Felicidades a los flamantes esposos! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 gloria a dios palabra del señor libro de génesis libro de génesis hermanos capítulo 2 verso 24 testigos también hermano hermano romario no cierto hermano y hermana miguelina flamantes esposos flamantes esposos que es el matrimonio y entonces imagina hermanos hermano esposo también hermanos hermanos hermano flamante esposa y entonces hay una palabra del señor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y ese unirá a su mujer y serán una sola carne y entonces palabra del señor y entonces hermano hermanos testigos hermanos testigos hermanos 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 machurarpe, no hermano, amén, y entonces proverbios que el capi también hacha chihuantcha y entonces no cancha tatata mamatak onrana cascanta y entonces monazca hermano hatumpak hawanakascanta conan que hermanos la doyipitia y seamos consejer chari, hermano y entonces hermano conan diamante acaima chay responsable amén, que estas respetan aigitian y entonces hermano y entonces chapa es que hay pochapi costumbre hermano, padre padrino, amén, y entonces padrino y manita monen hermanos, padre no, y entonces están negando, y entonces bibliares y achachen hermano han curacta kataigita jina kawai hermano, huiñama si gita wao kaita jina kawai sul kata, sul kaita jina kawai y entonces monazca hermano han respetan aigitian maichus hermano, yo sé que hermanos kaitiyan molestan y hermano, yo sé que hermanos respetan en el que se ha comido el consejero tachura kunche, amén y entonces monazca hermano entonces curandía hermanos yo creo que han yoxingiña hermano kankini hermano jormazpa jok matrimonio amén y entonces ya está en esa biblia tatanta mamanta saquezpa jok hogarta jormanganin y entonces yoxingiña y entonces kawashanchak monazca hermano hermanos romario hermana miguelina kai kasarakoyaka hermano sumacto yarinahuay kichetamunane kankuna también hermanos hermana kasarakukuna kasarakukunapis y chari y entonces kashanchak kichapis iskaiwata kinsawata chunkawata iskai chunkawata kasarazgas pero hermanos kasarakoyaka majinak achito hermanos amén y entonces pero ri pasan hermanos uatas uuata iskaiwata kinsawata pasan hermano aveso akii matrimonios hermano niapis separas kanya hay divorciota hermano chereiko ni chari kino kañakita echari sumakchuk asian esposayki tukui kabalcho manacho nimampis hualtan también esposayki ni chari manacho hermano kinsawata aveso hermanos cuando pasan tiempo hermanos disin hermanos huar mikaj disiparan hermanos asakaskan ingri asakaskas kisim kiro makas kashu pero hermanos cuando hermanos kasarakusharka hermano chaipi karka majina hermoso hermano kasarakun ankama hermanos karka hermanos papi tonerka hermanos esposaka kiri papi romari mona kuiki amin hermana migelin naps lirgat hermana o sea hermanos romari mamita mona kuiki amin o no amin y entonces hermano pasan tiempos hermano y más pasan hermano hermano kallaren hermanos y hay komoita o desprezo hermano amin desprezo mananya kanyacho mamita nita papito sino k hermanos si matian vieja viejo runa caballer hermano pero pero hermano chai monako y chingap un hermano ese tiempo ya hermanos hay vez que permanecen pero hermanos omario kai kasara kuskai kita valora naik tian maite chus ante el señor hermano ante el altar prometen kichari y entonces prometen que hermanos hermano cuando promete sergan hermano chai promesa kima nato kukunan tian amin manato kukunan tian hermanas hermana miguelina amin y entonces hermano hay vez pasan hermanos familia jamón hermano cuando hermanos hermanos desfiguraita callaren mananya hermanos kai kunan diena kazarakushan kak chituñacho sino kermanos ya desfiguraita callaren hermano y entonces kare kax y cien reparan hermano 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 ya hermano desprezo callaren amin pero kai kak 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 importante hermanos di amin kak Maridos, amadas, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, ese entregó a sí mismo por ella. Amén. Y entonces, cosas. Cosas. Amén. Y entonces, hermano, Efesios, hermano, Efesios, hermano, 5.25. Y entonces, hermano, cosas. Y entonces, hermano, Y entonces, hermano, dueño, legítimo. Hermanos, hermano, 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 amén. Y entonces, hermano, dueño, amén. Y entonces, ya están diciendo palabras del Señor, pero, Amén. Y entonces, hermano, y me enatachos Cristo, monacorca, hermano, iglesiata. Y monacuas canchach reico, hermano, cruzmanchayan, y hermano, guayun no canchach reico, no canchach ta monacuspa. Amén. No canchach carganchach, hermano, mayjina huchas zapas, pero, hermanos, monacuinimpi, caosay ninta churazca. Y ajina ya tatach, no canchach también, con andía canchach monasca, hermano, cosas responsable, hogarninchechti. Amén. Y entonces, palabra del Señor, monacuimanta parlashan, manacay y casaracujlamanchu. Amén. Y chacan, haya día joven, casaracuita monascianqui. Y chacan, casarazcañacanqui, hermanos, isquebata, chuncabata, no sé, pero, hermano, y maynata, caosay nanchach. Aquí na monacuipichu, caosay nanchach. Zegacho, hermano, chay monacuininchach, permanecesan, hermano, no canchach, permanecen antían, por siempre, hermano, hasta no canchach, hermano, maynata, maicachka machari, uchchchachakasunchach, como matrimonio. Amén. Maynata, maicachka machari, uchchchachakanga, caidón, Marcelino, chay cam, hermano, esposanta, monacunantían, amén, y maynata, chac, rexerka, kikinta, amén. También así, también, hermanos, tukuininchach, monacu, hermanos, di, chay tan ischawan, chay palabra del Señor, monacuipi, caosay, chay, amén, muna cuipi, muna es que hermanos si no cancha, hermana, aquí muna cuipi, yo causa su un chaccha muna es que hermanos, hermanos mana can gacho bendición si no, a lo contrario maldición, amén a ver, guaj, versos, estaban gloria a Dios gloria a Dios hermano, apura yata hay pening hermanos palabra del Señor dice un hermano a primero de Pedro primero de Pedro capítulo 3, verso 7 incajinate a monas hermanos, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo, palabra del Señor, amén y entonces muna es que hermanos can cuna cosas nishayampu nishari, hermanos can cuna hermana yachapis, hermanos nishayampu, cosas ya, para que es la palabra del Señor mana, hermanos también callanta hermana es posazpa, amén y entonces hermanos nishayampu, nishayampu palabra del Señor cosas esposa y gichéjuan sumagta causa sumag yachainio, amén sumag yuyeinio gina sumagta yuyeita amén con la palabra del Señor amén y entonces kaipe nishayampu nishayampu kosa sumag yuyeinio gichéj, amén sumag yuyeinio y entonces can cuna yachaych valorayta warmiwawasta amén warmiwawasta y entonces hermano nishayampu kaipe 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 nishayampu San y ancho hermano, cristal vaso, aquí con, por lo menos acá va con hermano, nada hermano, amén, sino acá es la casa, ya hermano, la raña, manáña san y atincho, y entonces, aquí na nin, hermano, warmexongon, cuando hermanos, warmexta, hermanos, y entonces, hermanos, siempre, amigos, palabra del señor, hermanos, amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.